y muy buenas tardes amiguitos amiguitas hoy día estoy por aquí nuevamente haciéndoles otro videíto esperando que les sea de su agrado para darles también un saludo muy especial a todas las madrecitas de del canal a todas mis suscriptoras a todos los que me ven si son madrecitas hay también hombrecitos que son padre y madre para sus hijos entonces un abrazo muy fuerte para ellos también porque el rol de ser madre pues no es fácil es bastante duro entonces esperando que la estén pasando muy bien con sus con su amada familia con sus seres amados entonces el vídeo se trata de hacerles un tour por mis suculentas más grandes citas que yo tengo esperando que les guste no miren ahí tengo ese pachipito ovífero que está bien florecido son las más grandes citas que tengo ahí están las más grandes citas como es el calancho de tormentosa o orejitas de conejo a ellas les pongo en las en el en el sitio de las grandes citas porque son medias grandes citas ya les sigo mostrando y empezamos por la derecha miren por aquí tengo este cactus orquídea que está grandecito es el color rosado y por aquí tengo la que es la hecheveria cetosa creo que es esta no sé exactamente no me acuerdo más que todo porque el momento que estoy haciendo los vídeos se me olvida todo miren esta esta hecheveria se me puso no sé por qué así creo que es mucho mucha agua se me quitó todo lo que tenía de rojo si les mostré en otros vídeos a esta se me hacía bien rojita pero ahorita tiene sus colorcitos son bonitos pero no tan negritos como tenía bien rojitos si algo escuchan que suena medio feíto es que les tapé con este plástico les cubrí del aguacero a todas mis suculentas entonces ese plástico es el que me está me está sonando mucho por favor me disculpa y ahí está la madre de las hecheverias pálidas que por aquí ya les he sacado unos hijitos que me han pedido entonces por aquí miren miren esta hecheveria ahí está mi hijito el otro hijito ya le vendí el pequeñito miren por aquí está mi sedum como hay perdón mi sedum mi aeonium kiwi miren se hizo verdecito por mucha agua pero miren como tiene las puntitas de las hojitas que rojas miren y por acá está el hijito miren estos colores del hijito si le ven ese es su hijito está la madre con su hijito feliz día de la madre él también y por aquí tengo este traste que hice la que trasplante con ustedes de estas como era panting como es panting lady y aquí le puse unos hijitos de la garrita de oso que se me estaban dañando y por aquí tengo un chirimoyo que pasa amor entonces donde íbamos íbamos aquí entonces ahí van van bonitas preciosas creciendo y aquí está mi bebita la que le trasplante con ustedes y por aquí tengo este ese aeonium jaborti miren y por aquí está el graptosedum bronce estoy para ponerle una sola maceta porque miren como está entonces ya lo voy a poner en una sola maceta miren están algunas plantitas y para que estén bonitas así como estas que les pongo en una sola en un solo traste entonces ya voy a ver como donde me consigo un un cozo para ponerles aquí está este que trasplante con ustedes una vez que le puse la esta echeveria se me olvida no ven no digo se me olvida perlebum aquí y otra acá y este le puse acá esta aquí esta le puse acá y esta le puse acá no soy buena para los arreglos secas y esta que era bien pequeña y esta grande este es un sedum kraichi algo así es un sedum kraichi esto no sé que porque se me hizo igual creo que fue mucha agua porque no les tenía cubiertas igual se me dañaron las grásulas miren como está entonces se me dañaron por el agua cero mucha mucho agua cero llovía todos los días en exceso entonces se me dañó por aquí tengo este que igual trasplante con ustedes eran tan pequeñitas y miren como está están grandes aquí tengo a mi precioso miren las flores qué hermoso sedum obeso y por aquí está la pachiveria glauca que igual trasplante con ustedes miren por aquí está este que pasamos ahí mi hijo viene miren está en flor este es el pachipito bobifero miren estas flores como me encantan y por aquí tengo este como es ya me olvidé si ven como soy de olvidona y por acá también tengo otra plantita de ese que horror ahí no les mostré el francesco baldi miren miren la roseta que era y ahorita como está entonces por aquí de vuelta les muestro mi mi cebolla de la abundancia que ya me va a dar la flor miren ahí está que ya me va a dar la flor a mí esta cebollita me regalaron una cosita de estas y de ahí miren como está ahora esta ya la trasplante estaba solamente en una en una tarrina la semana pasada la trasplante pero no les hice el video y miren como está que grande está gigante para lo que me vino y ya cositas si pero era esa cosita así yo dije no me va a criar pero si soy buena madre si ven y por ahí está el aeonium el florecido nuevamente y por aquí el árbol de jade que nunca me florece ya tiene tantos años cuatro años tiene este ya una de mis primeras plantas este igual fue una de mis primeras plantas con las que experimenté mi mis experiencias con las plantas esa de allá igual la como es la echeveria como era pues no no perdón ya les estoy aquí está la hijita con estas experimenté mis primeros pasos en la jardinería miren las flores son hermosas no están florecidas ahorita igual por aquí está este sedum que fue también de mis primeros de mis primeras experiencias con las plantas por aquí tengo este también un jade blanco ya le tope este si se le topa miren como se sale la pruina este este muy pruinoso igual se hace bonita en pleno sol se hace bonita las hojitas son rojitas nunca me ha florecido si le han visto al grande que tengo abajo estos son los hijos nunca me ha florecido ahora les muestro esta crásula falcata miren que le botó un día el el viento si ven que ya le pasa ya le pasa hasta su como es aquí le puse un palito no es palito es fierro ahorita porque no tengo palos largos le pasa cuando le botó el viento era de este tamaño hasta aquí era cuando le botó el viento de este tamañito miren como ha crecido es bien grande mi mi brazo y ya me está dando hijitos por aquí miren esos hijitos desde la hojita estos hijitos de acá estos es de la hojita que botó con el viento se quebraron este es un hijito de ella mismo y acá arriba me está dando otro hijito miren y este les muestro este también este tatu san pedro miren yo lo conseguí cuando estaba de este tamaño hasta aquí y de ahí ha crecido así miren está grande y por aquí tengo la como era la ya me olvidé ay no miren ahí está un hijito del sedum obeso ese también le trasplanté con ustedes recién estaba pensando en esta y me salgo olvidando esta es de mucha agua esta es una peperomia que está grandota miren y está bien florecida no tiene ciencia en las flores pero pero sí que se hacen grandes 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 se hacen ahora les muestro esta esta crásula miren cómo está qué grande está en una cafetera que que me encontré y por acá está la hijita que es pequeñita acá está la otra crásula la otra especie de crásula miren estas son las más grandecitas que tengo qué bollete hace el plástico aquí les puse las dos pero miren el color que toma esta a pleno sol yo anhelaba tanto tener a esta porque le veía qué roja qué hermosa qué bonita hasta que me la conseguí entonces ahorita ya tengo así de grandes esta se propaga muy fácil solamente por esquejito también por hojita se puede propagar a esta igual las crásulas son muy fáciles de propagar ahora les muestro por acá estas también están esperando un traste para ponerles en uno solo no sé cómo se llama esta no sé si es un sedum es una echeveria eso sí no sé pero sí que es se propaga muy rápido por hoja más se ha propagado por hoja no por esquejes porque son rápidas para para propagarlas miren toditas de esas ahorita las tengo en la terraza esperando qué hora hace el viento para poderlas bajar qué sé yo bajarles al piso porque de lo contrario no he de poder sostenerle al viento que les bote al piso aquí está la crásula o bata o orejitas de chuerca aquí también ha entrado una hojita de esas se ha de haber caído a lo mejor y miren cómo está ahí esta plantita esta hierbita aquí está la otra crásula o bata enana miren cómo está igual está parece salpicada alguna cosa y es de mucho de mucha lluvia por acá está otra crásula o bata igual hijita de la la otra a esta no la quiero cambiar porque quiero tenerla pequeñita así mismo miren por acá tengo el gratucedum bronce que está que está ahí a largo miren y por aquí tengo el el sedum allantoides miren cómo está qué lindo que se hace y el otro que se parece a este ha sabido llamarse pachipilio pero ese no tengo porque no lo he conseguido siempre que me voy a buscar siempre encuentro sólo este entonces como se parecen tanto ahora les muestro por acá este ese que le dicen cola de de ay ya me pegué demasiado eso si se desgrana rapidito es bien delicado este le dicen colita de zorro miren cómo está colgado acá abajito abajo tengo los otros que están más largos este no estaba muy largo porque recién le saqué al sol este estaba en sombra y no no se me alargó antes no se me etioló por aquí está la la pachiveria pachiveria glauca pachiveria creo que sí y por aquí siempre me acompañan las las valerianas miren esas sí son bien prolíficas estas donde cae una semillita y crío aquí tengo este calanchoe que le dije como es costilla del diablo no sé cómo le saben decir y aquí tengo a la preciosa jadeita miren cómo está ya dejó de florecer nuevamente me va a florecer vean vean cómo están dos trastecitos son las más grandecitas que tengo a estas a estas no les cambio de traste están en trastes pequeños pero están llenito el traste mirado para los lados no les puedo cambiar porque me da un miedo de que porque son muy delicadas el momento que yo las toco se rompe entonces por eso me da miedo cambiarlas quiero cambiarlas a un traste más grande donde tengan espacio para que crezcan más sino que así las tengo pequeñitas como arbolito como es como enanitas miren cómo están miren esas rosetas uy el viento como que ya empezó a ser viento ya miren entonces les hago un recorrido porque ya terminé con todas las grandecitas este color me encanta de estas crásulas hacen siguen floreciendo mis aedones un 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 y por aquí también está otro pero está mal tratado y por último les muestro como les dije que les iba a mostrar cuando ya este este cactus de navidad cuando ya me abra las florcitas y miren ya me abrió las florcitas entonces ahorita si ya les puedo mostrar vayan a pensar que es el mismo no es el mismo porque el otro está con en una materita más delgadita que esta y que no tiene esto si les mostré que estos estaban por abrirlas las florcitas y miren ahora si ya se me abrieron entonces aprovechemos este pequeño recorrido para mostrarles esta hermosura es hermoso desee la vueltita poste para las madrecitas por favor eso bueno amiguitas y amiguitos eso ha sido todo por hoy por el video de hoy como les dije espero que sea de su agrado y ya les estaré haciendo nuevos videos cuídense mucho y feliz día madrecitas hermosas y preciosas dios me las bendiga y sigamos adelante mientras estamos vivos sigamos adelante siendo las madres que hemos sido hasta el día de hoy tanto madres para nuestros hijos como para nuestras plantitas hasta luego amiguitos y amiguitas dios me los bendiga